Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Fórmula 1 y 3, que cosa más rara. Vamos a ver si conseguimos hacer algo contra José, porque antes de ganar de él, pero último en la cara de su canal. Y yo soy el de abajo, tío, ¿por qué está cargando esto? No sé, tío. ¿Qué joder? Yo salgo octavo, tío. ¡Ah, yo sexto! Sí, la primera vez que salgo de abajo. Y eso que los Mercedes deberían salir un poquito más adelante, pero bueno. Vamos a ver qué tal. No he dicho que el circuito es. Eh, va. Ah, tío, ya me he quedado sin. Ya no tengo el error. Yo tampoco. Eh, me ha tirado Rodgers, tío. ¿Lo ha ido? Esta curva no me gusta nada. ¡Otra vez! ¡Olé! ¡Noooo! ¿Has visto un esquivel hecho aún más? ¿Has volado y me ha pasado un buen bajo? Después tienes que ver el video para ver lo que he hecho yo. ¿Y cómo te he visto yo? ¡Ustia, hay que ver la cámara de Andrés! No, tío, yo digo, venga, yo por Boxer. Hay que poner la canción esa de... I can be, you can fly. No sé qué anda. I can be, you can fly. I can be, you can fly. I believe I can fly. Bueno, madre mía, tío, se ha ido volando. Tengo un video de... En un caso, sí, ya no solo que el coche no correría, ¿no? Sino que el piloto estaría muerto. Realización, tío. ¿Adeantamiento ilegal? ¿Pero si va por encima del piano? ¿No? Cojones. Venga, no toques. No mames, güey. Güey 16. Toma. Güemí. Aquí solo son tres vueltas. No, tío, tío, el puto que vaya así. Aaaaaa... El césped. Por último que el levantamiento menos... ¡Avení, Battlefly! ¿Has visto mi video de... de... ¿Puedo volar? ¿Penalización por qué? Ah, eres tú del delante de la varilla. ¡Colisión provocada! Pero tío, si me he intentado adelantar cuando estaba girando la curva, ¿eh? ¿Cuántos te han penalizado, tío? 10. Ah, igual tal. ¡Lolololololol! ¿Sabes qué es lo mejor? No. Que en la curva esa... En la que tú te la has pegado... Yo he ido por fuera... Y no me han dicho nada. Esa curva no me gusta nada. Ahí viene a la recta. Voy el 15. Ah, ¿estás aún en la recta? Claro. Yo he pasado ya línea de meta y todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Lol! ¡Oh! ¡Advertencia! ¡Oh! 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 ¡Mírame a la recta, tío! ¡Gracias, ya! ¡Cabón! ¡Eh! Me han pegado por detrás, tío. ¡Ajá! ¡Qué asco! Venga, por la sexta. Mira, mira, un... El 14. Voy a por la sexta, la... ¿La sexta, ya? ¿Ya no te lo puedo aguantar? ¡No! Me he ido a la grava. ¡Bien! ¡Me he girado el coche! ¡Toma! ¡Para al lado! ¡Agresividad, pero en la forma 1! ¡Lol! ¡Oh! Me ha dado lo justo para poder volver a pista. ¿El 19? ¡Está en 3! ¡Venga! Esta es la segunda vuelta, ¿no? Sí. ¡Dónde! ¡Mira! ¡Uf! ¡Haciendo todo el muro! ¡Venga! ¡Oh! ¡Joder, puto barriquelo, tío! Bueno, pues nada. Ni por sexta, ni por cojones. Vamos a... ...a luchar por aguantar los puntos. ¡Uy, tío! ¡Cómo corre el force india, tío! ¡Adiós, force india! Es que, tío... ¡No, no! Hola, la he grabado otra vez. ¡Me quiero tomar! De regalo. ¡No me pasará! ¡Abelí, battlefly! ¡Abelí, aline, 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 aline! ¡Uf! Voy a quedar el último, porque tengo sanción. ¡Tío! ¡Me has tirado glock al césped! ¡Lol! ¡Woohoo! ¡Woohoo! El último, ¿de? ¡Lol! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios, adiós! ¡Tío, no hay ninguno fuera, eh! ¿Vas el último ya? ¡Toma, glock! Pues venga, provótalo. Penalización, da igual. Voy a eliminar a... ...a otro peluco. ¡Toma! ¡Adiós, Massa! ¡Me voy a ir ahí dando! ¡No! Con laición preocupada. ¡Adiós! ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Mira! Deténmeos el único que sabe hacer diego. ¡Horretío! ¿Cómo me ha było de glock? No tengo a Leroy. ¿Cuál vas? El último. Bien, ¿no? ¿Pero tienes coches delante? Sí. Ah, pues que muy buenísimo así. ¡TOMA GLOCK! ¡ADIOS! Pobrecillo... Tio, que me has tirado al césped y no le habrán dicho nada. Tio, y por esa no me penalizan. Y por antes que le he echado un toquetecito de nada. Ahora he dicho GLOCK. Antes sí y ahora no. Vamos Robert... No, nada. ¡Que te rompe los guays! ¡No, no! ¡El muro! ¡Ya gana Betel! ¡BETEL! ¡Decimo, séptimo! ¡Decimo, séptimo, décimo! ¿Ha empezado? Sí, me ha salido. ¡Noooo! ¿De cuándo es tu penalización? En 2, 7, 10 segundos. Ah, de 2, 10 segundos. ¡No! Todavía está GLOCK, tío, marcha. Voy a quitar el GLOCK. Pasa, GLOCK. Pasa... ¡Uy! ¡ELEMATO! ¡Ya verás el GLOCK! ¡Ya verás el GLOCK! ¡En la curva! ¡En la curva! ¡Antes, Lothbison! Eh, yo no veo a GLOCK, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Yo no lo veo. Ahora. Yo lo huelo, yo lo huelo. No lo veo. ¡En la curva! ¡Sube por la curva! ¡Noooo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Noooo! Es la edificación. En la última curva de la cara. Digo, gírala. Si es. Antes si... ¡No hay vergüenza! Dios, pobre coche. ¡Hala! ¡Ahí se aparca! ¡Aparca! ¡Joder, milagro! No se ve el símbolo de Mercedes. Es que, tío, ya desde el principio... Sin alerón. Veinte segundos. ¡Aaah! No ha quedado el último. Gracias a mí, eh. A ver, mejor vuelta. Uno cincuenta y cinco. Bien, tío. Dos doce. A ver, sube el primero. Quiero ver la mejor... Uno cincuenta y uno. Pues nada. Uff. Estoy cantando, ¿vale? Bueno, chicos. Eh... Sigo siendo mejor que José en la Fórmula 1, en el fútbol... Hombre... 3D... 3... 3 a 1 hemos quedado. Un montón, ¿eh? Espero que os haya gustado. El pobre José no... Será un pedazo de campeonato. Un saludo, likes, favoritos y... Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!